Pero eso puede esperar, déjenme la documentación. Tranquilícese y no chillen. Tranquila, tranquila tú. Tranquilícese, porque estamos aquí para solucionar problemas, pero antes tienes que... Aquí estamos tranquila todas, ¿me entiendes? Yo ahí estoy tranquila, ¿vale? Buenas. Buenas. ¿Están las chicas ahí? Está ahí, está ahí. Está ahí, pero la policía que está muy nerviosa, se quiere final, ¿eh? Un segundo. Hola. Es la víctima. Mira, este aquí, este señor. ¿Ven conmigo? Sí, compadre. Sí, sí. Vine. Estábamos en el reservado. Ya han entrado. Bueno, al principio con la gracia, tal cual. Han traído a nuestras botellas, ya han empezado a asomarse y les he dicho, chicos, vamos a echarlas, tal. No sé qué ha pasado, que ha cruzado el vaso y le han echado los hielos, salen por la cabeza. Así. ¿Le han echado los hielos? Los hielos por la cabeza a mi compañero. A un amigo. Y a quitar el vaso, le hemos dicho a los de seguridad. Oye, charlas de aquí, por borrachas. ¿Y te tengo el vaso en la frente? No, no, he abierto la cefa. Voy a llamar al Samuel, ¿vale? Para que te valores. No voy a la cura seguridad. ¿Cuál es de las dos? La que está grabando. La que está grabando. La que está grabando. ¿Vale? Sí. Por favor, acompáñenme, ¿vale? No sé. ¿Qué ha pasado? A ver. Vale, el chico me agredió primero. ¿Entiendes? Me tiró y me apartó. Yo dije, yo quiero coger mi copa. Y dice, no, 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 ¿sabes? Y me agredió. ¿Entiendes? Y yo digo, no, que yo voy a coger mi copa. Y ya está. ¿Y tú le golpeaste con el vaso en la ceja? No, yo no lo veje a nadie. ¿No? ¿Entiendes? No, yo estaba con el vaso así. No me grites, no grites. Yo estaba con el vaso. O sea, yo estaba con el vaso y le di el vaso. Y ya está. O sea, pero yo no le agredí. Para nada. ¿Qué es lo que ha pasado? Estaba impediendo que mi amiga pelease con el chico. Y mismo así, como estaba grabando... Vale, el problema ha empezado con su amiga. Y luego... Y yo estaba grabando para que mi amiga no pasase mal. ¿Y sabe qué me hicieron? Me cogieron el brazo. Me pusieron para atrás. Este tipo... ¿Y dónde ha sido eso? ¿Dónde ha sido? Dentro de la discoteca, ¿no? Un de estas seguridades. Creo que ha sido este. Me ha puesto de cuatro patas. Me metió el dedo en la vagina. ¿Vale? Ha visualizado todas las cámaras. Me ha cogido por el cuello. Vale. Eso usted lo puede denunciar. Ahora le decimos. ¿Dónde está? Venga conmigo. Un momento. Escúchame un momento. Porque esto es muy fácil. Porque aquí hay cámaras por todo sitio. Sí. Entonces, cuando usted vaya a denunciar, indique que hay cámaras y esto ya se soluciona. El juez lo soluciona. Nosotros no sabemos. Porque nosotros cuando hemos llegado, lo que hemos visto es lo de sus amigas. Sí, pero que... Dejenme la documentación y ahora hablamos. Necesito saber la documentación. Vale, pero se está agresiva, ¿vale? No, agresiva no. Se la he pedido tres veces. Vale, que yo ya he pasado con una situación... Vale, muy bien. Pero se la he pedido tres veces. Se la he pedido tres veces y yo tengo que saber quién es. Tranquila, tranquila. Porque me están llamando para el... Muy bien. Pero eso puede esperar. Dejenme la documentación. Tranquilícese y no, chingo. Tranquila. Tranquila, tranquila tú. No, tranquilícese. Porque estamos aquí para solucionar problemas. Pero antes tienes que... Aquí estamos tranquila todas. ¿Entiendes? Vale. Yo estoy tranquila, ¿vale? No se lo digan más. Déjenme la documentación. Que no se lo digan más. Que me den la documentación. Va a venir el Samur ahora y ya te... Que ellos te hagan la cura y ya digan lo que sea, ¿vale? Vale. Sí, pero bueno. Tienes dos puntitos. Dos puntitos. Sí. Hola. Buenas. Hola. Mira, el chico este que le pegaron ahí. Lo que no sé es si es abierta o no es abierta. Nos podéis valorar si es para puntos o no. No sé qué hago. Fue todo así. Hay que coserse así. Juega, juega. Juega, juega. Tienes que te hagan un parte de lesiones. Tienes que ir al médico. Tienes que te llevamos. Y te llevamos encantado. Sí. Estamos pa' eso, tío. Venga, bien. Vamos. Sí, sí. Te dao que sí. Llámame, que tengo que estar aquí y ya está. Vale, sí. Ahora sí lo llamo. Vamos, vamos. Se ven las cámaras y después de estar 10 minutos discutiendo ha sido ya cuando esta se le va la cabeza y le suelta el vasazo. Se viene usted detenida, ¿vale? ¿Por qué? Por un delito de lesiones. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque ha agredido a una persona y... ¿No ha hecho lesiones? Bueno. Le estoy informando de que se viene detenida, ¿vale? Nos tiene que acompañar a la comisaría. Pon las manos a la espalda. Está de terror, pero no se está de eso. Sí. No, está cachada ya. No se está de eso. Escucha, relájate y no complica las cosas, ¿vale? Yo estoy bajada. Entiendes? No se está de eso. Relájate. Yo estoy bajada. Yo no he agredido a nadie. ¿Tú has visto? Bueno, yo no porque no estaba, pero lo han visto varias personas, ¿vale? ¿Tú has visto? Bueno, está detenida. Ahora te informamos de tus derechos otra vez en comisaría, ¿vale? ¿Qué? Voy a coger filiación y teléfono y tiro para la comisaría. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.